Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. ¿Por qué lado debería salir la historia de hoy? Vamos a tratar de un tema muy interesante del siglo XX. ¿Del siglo XX? Sí, siglo XX y siglo XXI. Ambos, ambos, ambos. Es bastante complejo analizar y encuadrarlo solamente en un periodo de tiempo. Pero lo que viene a estar acá es la invasión de Estados Unidos a Irak. Ajá, la respuesta... ¿Cómo se llamó aquello? La tormenta del desierto. Algo así, algo así. Tanto que recordarme que nosotros fuimos parte. La Argentina mandó un par de corvetes, su vieja no fue la pelea que tenía el turco. ¿Cómo vamos a hablar de ese tema? Vamos a hablar de ese tema, sí. ¿91? No, 2003. No, no, 91 fue a la inversa, claro. Fue cuando el tío salió y andaba haciendo líos, tenés razón. También, mucha razón. No, 2003 fue la tormenta del desierto. ¿Tanto tiempo ya? Bastantes. Bien. Hola. Hola, ¿cómo andás, Emilio? ¿Todo bien? Bien, esta es la radio, vení cuando quieras, ¿no? Vení cuando quieras, tal vez bien. ¿Sigo? No, no, no. Contar los tres ahora, señores, los dejo con ellos. Arranque, presente. Buen día a todos. Arrancamos por nuestra columna del día de julio. Qué picante, ¿eh? No, empezó a hacer ruido, ya, llegó tarde. No, ya no llegué tarde. Hay que entenderle, los hinchas de San Lorenzo estamos medio así hoy, siempre. No, no. Siempre se cargó solo. No, 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 estamos bien. Tenemos a virtud. Por ahí dejamos pasar estas cosas antes, pero en este momento no. No, ahora no, ahora no le pelo. Ya los tres son profesores, están recibidos, tienen diplomita, a laburarla. Y bien. En el corte nos está haciendo una pregunta capciosa ahí sobre avenidas de mano única de la ciudad, así que bueno. Va a ser tema de algún día. Sí, en otro momento. Seguro que sí. Bueno, arranca con el diario del lunes. Hoy Jere, nuevo miembro oficialmente del equipo, nos trae su columna. Bueno, buenos días a todos. Estamos con, como dijo Nico, con Jere, Nico y yo, Rodrigo Gómez. Así que con el tema ya introduciste un poquito. Sí. Para que lo empieces a desarrollar. Bastante interesante, así que bueno, a escucharlo. Bueno, buenos días a ambos, primero. Y buenos días a todos los que nos escuchan también. El tema que nos trae hoy acá, muy interesante, la verdad, de estudiarlo, analizarlo, es la problemática que ha tenido Estados Unidos con Irak, o la invasión de Estados Unidos con Irak, si se quiere. Un poquito adentrándonos en unos antecedentes. A partir de la década del 90, Estados Unidos va a tener una implicancia dentro de la zona del Medio Oriente, ya desde antes también. Pero acercándonos a Irak, para la década del 90, realizó una serie de ataques a Kuwait, que era uno de los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y esto no cayó bien al tío Sam, que intervino en ese entonces y replegó al gobierno de Saddam Hussein en ese entonces de Kuwait. Bueno, entonces, primero te quería preguntar, este periodo me suena a Bush como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Si bien la agenda de Irak en Estados Unidos estuvo presente durante los 90, va a ser mucho más, si se quiere, va a ser explotada con el gobierno de Bush, lo que vamos a ver más adelante en la década del 2000. Bueno, volviendo al tema, realizó una serie de ataques y a partir de ahí, la ONU va, obviamente, con la intención de Estados Unidos también, de inspeccionar Irak, ver qué armamento tiene, qué serie, si llega a tener armamento de destrucción masiva. Y van a mandar veedores de la ONU para que estos inspecciones en el terreno vean y dar un documento de investigación que desentrañe si realmente había producción de este tipo de armas. Esto no va a ser bien recibido por el gobierno de Hussein, que los va a echar de Irak y que, bueno, posteriormente va a generar un conflicto aún mayor. Contanos así brevemente en dos renglones quién era Saddam Hussein. Saddam Hussein es el que estuvo como mandatario ese día de Irak en la década de los 90 y el 2000 cuando sucede todo el proceso de, o cuando sucede el ataque terrorista a las Torres Gemelas en el recordado 11S de Estados Unidos. Pero bueno, ya adentrando un poco más la temática, vamos a tomar la invasión de Estados Unidos y Irak con un concepto bastante interesante que es el de securitización. ¿Qué quiere decir securitización? Qué buena palabra, ¿no, Rodri? Muy buena palabra. Cuando la leía me gustó una palabra y la leía y me gustaba como palabra. Ahora va a desarrollarla como concepto, digamos. Muy interesante la palabra, sí, la verdad que es bastante linda de pronunciarla, como decían los chicos. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es una securitización? Un asunto, un problema, un conflicto se empieza a securitizar cuando las vías, y abro comillas para los que nos están viendo, las vías normales de hacer política no son o no sirven o no llegan a resolver el conflicto y se deben tomar medidas extraordinarias. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos en torno al gobierno de Saddam Hussein? Va a securitizar el gobierno de Saddam Hussein. Polémico. Exactamente. Y complicado también. Pero no para... Es una excusa para romper las normas establecidas por los tratados internacionales, ¿no? Exactamente. Y por vías normales, políticas, me refiero, por ejemplo, a como decía Nico recién, tratados internacionales o las vías diplomáticas, por ejemplo. Además de que se lo requiere como una acción inmediata ante una amenaza inmediata. Y ante eso, ¿alguien levantó la mano? ¿Algún otro país dijo, che, no se puede hacer eso? O, por el contrario, apoyaron esa medida. Un cheno, ¿ah? No. No hubo... no hubo una oposición fuerte, si se quiere. Sí hubo países que dijeron, no se puede hacer esto, pero en Estados Unidos... Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, exactamente. Estados Unidos es como el patotero, ¿viste? ¿Y qué me vas a hacer si no, viste? Exactamente. Pero ya vamos a llegar ahí. Porque en parte de lo que era el tema, era también tratar el que es el rol de la ONU y cómo Estados Unidos actúa unilateralmente en base a lo que la ONU propone o responde al conflicto. Entonces vemos que este proceso de securitización se va a dar por un gran speech act o discurso, si se quiere. Era más fácil. O discurso, si se quiere, muy grande por parte del gobierno de Estados Unidos, el cual realiza una campaña en contra de Irak, ¿sí? Y se termina convenciendo a la población a partir de un hecho muy grande que mencionábamos recién, a partir del 11-S. Este speech act está dividido en tres partes, si se quiere, para que funcione. Tenemos por parte una amenaza existencial, que es el régimen de Hussein. Por otra parte tenemos un punto de no retorno, que es la unión de Hussein con los terroristas, ¿sí? De decir, si nosotros no actuamos, después no va a haber un punto de retorno o no va a haber otra forma de actuar. Porque, ¿qué pasaba? Estados Unidos relacionaba la construcción de armamento masivo a que el gobierno de Hussein podría donar o dar estas armas a los terroristas para que realicen distintos tipos de ataques. Y, por último, la última parte de la estructura es la posible salida de la situación. ¿Cuál va a ser lo que ellos van a promulgar? Es el ataque preventivo. Es decir, nosotros primeros antes que ellos. Disparamos, después preguntamos. Exactamente. Disparamos, después preguntamos. Y este tipo de guerra preventiva va a ser muy controversial, porque es decir, o sea, yo ataco en base a lo que yo considero, no a lo que tengo pruebas existenciales de que esto es real. Sí, un poco, se pone un poco tensa la cosa. Un tema, la verdad, bastante picante. Entonces, disparamos y vemos qué pasa. Y eso fue lo que pasó realmente. O sea, cuando Estados Unidos prepara su papeleo, si se quiere, y lo lleva ante la ONU para decir, bueno, acá están las pruebas de que Irak, además de tener armamento de destrucción masiva, también confabula con los terroristas, sería. Tenemos acá el papeleo. La ONU lo que hace, no, esto no es prueba concluyente de que acá hay una relación entre el régimen de Hussein e Irak. Lo que va a hacer Bush en ese entonces, y también hay una película muy interesante que se llama Vicepresidente. Con Christian Bale. Con Christian Bale. Que cuenta la historia del vicepresidente de Bush, Dick Cheney. Dick Cheney va a ser uno de los promulgadores más grandes de la guerra contra Irak. Va a hablar de la necesidad de la defensa de la seguridad nacional. Y ese discurso de la seguridad nacional va a ser lo que Bush va a decir frente a las Naciones Unidas, que esto es una cuestión de seguridad nacional. Nosotros vamos a actuar de igual manera si ustedes nos dan la negativa. Lo que es muy interesante de recalcar es cómo fue la campaña mediática y cómo actuaron los medios de comunicación en base a lo que políticamente se construía. Tenemos una parte donde vemos, por ejemplo, la cadena Fox. Va a ser una de las más grandes promulgadoras de la guerra. Ellos van a estar como teniendo una visión sesgada de la situación y respondiendo políticamente todo el tiempo y armando documentales, películas, etc. Todo el tiempo. Todo el tiempo pasando sus noticias también en sus canales. Y es muy interesante porque en 2002 vemos que se hace un sondeo a la población de Estados Unidos para ver cómo estaba la opinión pública. Y encontramos cierta volatilidad e irracionalidad en el ciudadano por dos cuestiones. Uno, la opinión pública más que nada nos interesa mucho por lo que es la política exterior, básicamente. Y lo que se ve acá es que se interesa así cuando ésta se siente amenazada. Y esto se va a reforzar aún más y va a llegar al punto de no retorno con el 11S. A partir de ahí la población se va a convencer totalmente de que era necesario llevar a cabo políticas exterior bastante amenazantes, si se quiere, contra el régimen de Hussein. Se van a convencer todos y van a decir, bueno, es ahora o nunca. Y obviamente que uno necesita el apoyo de la ciudadanía para poder hacer este tipo de contienda. Uno no va a poder tener, por ejemplo, la aprobación en el Congreso, la aprobación pública para realizar cierta inversión. Porque además es una inversión muy grande de ir a la guerra en ese entonces y hoy también hoy en día. Y se va a concretar el hecho. Claro, era el espaldarazo que le daba la sociedad para llevar a cabo esas acciones. Que además, además de los costos económicos, también vos llevas fuerzas, que son personas en última instancia y que muchas terminan muriendo en la guerra. Exactamente, el reclutamiento fue muy grande también. Claro, los trastornos posguerra. Es realmente increíble el nacionalismo estadounidense que se puede ver desde el mismo origen de su país. Y que es una constante y un factor que también hace que sea esta fuerza imperialista potente y ser la máxima potencia. Sí, y lo vemos, por ejemplo, no es necesario mencionarlo tan fuerte, sino que lo podemos ver propiamente en películas, series, como siempre hay una bandera de Estados Unidos, en todas las casas, por ejemplo. Pero bueno, se realiza la invasión, Estados Unidos llega a Irak, se termina con el régimen de Hussein, lo asesinan, apoyan también a una resistencia armada que había en Irak, apoyan esa resistencia armada que termina con la captura y asesinato de Hussein. Ahora vemos también cómo el unilateralismo de Estados Unidos se ve muy fuerte porque igualmente actúa de manera solitaria en base a lo que la ONU había propuesto. O sea, decían, no hay que atacar, Estados Unidos va y ataca. Y además que fue apoyado también por países como el Reino Unido, España, la causa en sí era estadounidense, no era ni Inglaterra ni España. Era estadounidense, de cuestiones, como decía Bush, de seguridad nacional del país. Entonces vemos acá también cómo ciertas resoluciones de la ONU o cómo actúa la ONU en base a estos problemas. Si bien el dictamen era no atacar, Estados Unidos no hizo caso y fue y atacó y además de eso desestabilizó un gobierno, desestabilizó una sociedad. Ahora, eso es muy interesante de ver cómo Irak después, posterior a que Estados Unidos retira las tropas, hay un desastre en base a lo que es lo social. Y antes sería, anteriormente estaba bastante organizado dentro de todo. Entonces vemos cómo siempre actuar por encima de los organismos supranacionales viene siendo una moneda corriente, no solamente para Estados Unidos, sino para otros países, como hemos tratado el tema anterior con Rusia, por ejemplo. Entonces hoy lo pensaba y decía, lo pensaba y decía, por qué, qué excusa o qué va a decir la ONU con lo que está pasando con Rusia y Ucrania si tenemos antecedentes inmediatos, si se quiere, de una invasión de Estados Unidos y Irak, en donde por más que se haya opuesto, siguió de la misma forma. O sea, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué haces? Pues, o sea, pone muy en tela de juicio cuál es tu legitimidad a la hora de actuar para lo que fuiste creado. Se crean estos organismos supranacionales, la ONU se crea para mantener, preservar la paz mundial, supuestamente, y bueno, hasta entonces ha sido muy complicado. Claro, igual el qué hacer también depende mucho de quién es el que está violando estos tratados, digamos, en este caso es Rusia y el principal oponente va a ser Estados Unidos, lógicamente, el principal aliado va a ser China, entonces es una cuestión de geopolítica también, de ver quién es el que tiene mayor poder en este momento. Entonces, si yo me puedo parar contra Rusia y seguramente digo algo, en ese momento nadie podía pararse enfrente de Estados Unidos, básicamente. Claro, son épocas distintas, sí, quizás. No, sin dudas. También pensar que, bueno, el rol de la ONU se redujo mucho a la cuestión comercial y ambiental, que si bien son roles importantes, como bien decía, se creó para mantener la paz y en eso es lo que principalmente falla. Me parece súper interesante esta continuidad que estableces con respecto a los conflictos internacionales, porque nos sirve para pensar este conflicto actualmente, no solo el rol de las organizaciones internacionales, sino también el de los medios de comunicación, como generan campañas para lograr determinado apoyo y legitimar una invasión a un país y todo lo que implica una guerra en costos humanos principalmente. Sí, un poco para hacer una conclusión del tema. Si bien se puede decir que hubo una securitización exitosa a nivel interno por parte de Estados Unidos, si bien su población, el Congreso, todos apoyaron la invasión, a nivel internacional no hubo una securitización por la cuestión de que la ONU no aceptó el hecho de querer invadir o el hecho de decir, bueno, apoyamos la invasión y vemos que hay pruebas concluyentes de que acá hay una relación entre el régimen de Hussein y el terrorismo. Es más, posteriormente cuando se termina la guerra, hay un montón de documentos que demuestran, uno, que el régimen de Hussein era totalmente contrario al terrorismo, no aceptaba el terrorismo, no estaba a favor de la construcción del terrorismo. Y en segundo punto es que el recurso humano de Irak no era el suficiente para producir armamento de destrucción masiva. Entonces, es decir, esta guerra fue una guerra preventiva que al final no terminó preveyendo nada porque no había nada que prevenir, o sea... Claro, fue una guerra inventada. Si se quiere, una guerra inventada, exactamente. Claro, y habría que ver cuáles son los objetivos de fondo tras eso. Para mí hay olor a petróleo. Obviamente hay mucho olor al crudo. Por una cuestión también de cómo Estados Unidos quiere mantener el control dentro del Medio Oriente, que ha sido una zona muy conflictiva. Recordemos también uno de los primeros programas, vemos el conflicto entre Israel y Palestina, como Estados Unidos siempre intentando meterse, entró en amistad si quiere con Israel para tener un poco de influencia en la zona, que ha sido muy complicada, también ha sido uno de los puntos calientes durante la Guerra Fría, en donde también les ha costado entrar en ese momento. Claro. No sé si querés preguntar alguna relación al tema, porque yo iba a saltar al tema actual, digamos. No, quería agregar que me parece muy interesante pensar este concepto, este proceso, mejor dicho, que es el terrorismo, desmitificar un poco, porque hay mucha controversia, hay mucha mentira alrededor de lo que realmente fue o lo que realmente es, y se asocia a determinados regímenes que no tienen nada que ver, que por el hecho de ser árabes o musulmanes, están asociadas a la figura del terrorismo. Entonces me parece súper importante este aporte que hace Jere para pensar históricamente el proceso. Sí, hay una serie que también recomiendo, se llama Night Out, que trata sobre qué pasó después del 11S y cómo la población de Estados Unidos empezó a tratar hacia adentro a la población musulmana que vive en Estados Unidos actualmente. Muy interesante de ver también. Bueno, y me pregunta cómo es, el que más sabe de las cuestiones internacionales, es si tenemos dos países nuevos o no. Qué complejo. Tenemos dos países nuevos o depende. Y complicado, complicado de analizar. ¿Qué pensás vos, Rodri? Yo creo que se ocupa también en parte como excusa por parte de Rusia en este caso para poder militarizar esas nuevas zonas. En última instancia, si se convoca un referéndum, la gente va a elegir ser parte de Rusia. Lo que pasa es que es un antecedente muy reciente en la Crimea, por ejemplo, que pasó muy lo mismo. Muy lo mismo. Fue muy lo mismo. Lo que va a hacer Rusia, a mi parecer, es, obviamente, como ya lo hizo, reconocer los estados que se declararon independientes de Ucrania para posteriormente anexionarlos al territorio ruso. En un primer momento sería, como es, pasó ahora, enviar a las tropas y después, bueno, ver qué va a pasar y muy probablemente se termine uniendo a Rusia, muy probablemente como Crimea. ¿Cómo pensás que va a venir el conflicto armado? Y hay que ver, hay que ver. No me gustaría mojarme ahora de decir esto va a pasar porque es muy volátil. Queremos que arriesgue. Es muy, muy volátil, muy volátil. Dependerá mucho del apoyo o no de la Unión Europea a Estados Unidos, si es que va a interceder en el conflicto. Y va a depender también de muchos actores externos como China, por ejemplo, de qué rol va a cumplir en ese conflicto. Bueno, entonces, para cerrar, dos cuestiones. Entonces, primero, estaría muy interesante, por lo menos de mi parte, que traigas el tema de Estados Unidos y Afganistán. Si te parece algún día. Sí, sí, sí. Está conectado también con el tema de Irak. Perfecto, Jere, nuestro columnista internacional. Y bueno, pensar este proceso geopolítico a nivel internacional, que hay nuevos actores que Rusia y China se están parando de mano prácticamente para hacerle frente al tío Sam. Si quiere decir, hay una... se complementan. Uno es un poderío económico y el otro es un poderío militar. Hablaste del tratamiento pre-árabe desde la óptica yanqui. Sí. No es nuevo. No. Leete en el 40, 120.000 japoneses y descendientes fueron encerrados en Estados Unidos por la guerra contra el Imperio Salmaciente. Estaban los yanquis, todo con ojitos rasgados, y va preso. Sí, totalmente. O sea, el País de la Libertad dijo, usted ojo rasgado, va en cana, 120.000, que era un ferviente norteamericano. No se vio en cana. Después, bueno, se arrepintieron, todo eso, pero no es de ahora que los yanquis desconfíen de lo ajeno. Y que lo que le interesa es la guita, no le importa. ¿Cómo era el petróleo? Políticamente explosivo, químicamente inestable, tiene tres características, no me puedo acordar ahora. No me acuerdo de la frase. Y la definición de Naciones Unidas, la mejor de todas, no la han dado ustedes hoy. La dio Quino hace mucho tiempo, la hace más falta. Dijo esto, simpáticos y no operantes. Magnífico, ¿no? Buenas jornadas, profesores, que anden muy bien los tres. Gracias, Emilio. Páguenle el asado al profesor recién ingresado. No, no, el que ingresa es el que tiene que pagar el derecho de pisos. La hucha sin fan. Son las nueve de la mañana de una buena jornada. Ya venimos. Esto fue con el diario del lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Instagram, Spotify y YouTube.